No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Para que se pueda escuchar qué es lo que les explica. Así que no conversen entre ustedes. Bueno, vamos a hacer pan hoy. Lo que tienen ahí es harina y por fuera, junto con la harina, tenemos la sal. A ver, ¿por qué ponemos la harina, la sal, junto con la harina? Para que la levadura... Está bien, ¿quién dijo lo de la levadura? Yo. ¿Por qué la levadura y la sal juntas? No, no, no. Muy bien. Así que la sal, siempre con la harina, por fuera. Acá lo que vamos a poner, para que leude el pan en el horno, es la levadura. ¿Ah? La levadura va en el centro. Y después le agregamos el tomo agua. Agua. Y el azúcar, ¿para qué? ¿Por qué agregamos el azúcar? Para que la levadura de efecto. ¿Niguno coman? ¡Va, está! ¡Mamá! ¿Pan se come? A ver, ¿pueden ir agregando pancitos en cada uno? ¡Mam! ¡Mam! ¿Pan se come? ¿Pan se come? No, tú ponelo. ¿Pan se come? ¿Pan se come? No, no, ahora no. Ahora no se come todavía. Yo que vos no lo como ahora. ¡No, igual! Todavía no se come. Todavía no, todavía no. Todavía no, Juan. Averigamos agua. Otro compañero que nos ayude con el azúcar. Ahí está en un charadita. A la escuela vas a cocinar. ¿Aquí tú no te pido agua? Agua. No pasa nada. Yo te tomo agua. Yo también tomo agua. Bueno, a ver. ¿Quién no tomó agua? ¿Quién no tomó agua? ¿Quién? ¿Quién no tomó agua? Porque no. No, no tomó. El que vino. ¿Lo que vino? Hola, a ver. ¿He sido yo. Gracias.